¡Buenos días! ¡Hemos llegado al Club Andino! ¡Buenos días! ¡Oli! Ya vieron la moción de los niños, llegamos a la nieve. Estamos con nuestros sobrinos de visitas. Estamos súper felices. Así que hoy sí nos toca día de nieve. Hoy no me voy a caer, pero sí vamos a jugar con los niños. Vamos a disfrutar y ver las aventuras. Así que esperamos que disfruten este vlog. Y un buen día. ¡Buen día! ¡Buenos días, tíos! ¡Buenos días, tíos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero qué bueno porque así veían Como nevaba Sí, estuvo muy lindo, nos divertimos noche Así que ya vinimos a la casa un rato a calentarnos Porque luego Vamos al carnaval De invierno de este año Va a estar muy, muy, muy lindo Así que nos vemos ahora En el carnaval Y este es el carnaval Y este es el carnaval Y este es el carnaval ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ese ha sido un nuevo vlog Hermoso, precioso Junto a la familia, disfrutando mucho, mi amor Sí, lo pasamos súper lindo Un poquito de frío Pero la pasamos hermosa en la nieve Jugando, jugando, jugando Y también en el carnaval de invierno Que estuvo súper bien Otro año más Y mejor, cada año Asmar cada vez sorprendiendo más Ahora esta vez con Star Wars Fue espectacular Nos encantó Y además como sabemos que hay alguien Que le gusta mucho este video del carnaval Tenemos un saludo muy especial Para Cata y... Agustina, un besito Grande, grande Que nos enviaron un video hermosísimo Por Instagram, muchas gracias por su cariño Y por ver nuestros videos Y ya sabemos que les gusta mucho el carnaval Así que compartimos con ustedes este carnaval Y además que tuvimos nuestros invitados especiales De la familia Adrián y Ana Paula Que los vieron también Los queremos muchísimo Fue una linda visita de nuestra familia Y estuvimos muy felices Y estamos con el corazón llenito Llenito de amor Muchas gracias por ver este vlog Los comentarios de los otros vlogs De los otros videos Nos encantan Nos compartimos mucho Así que estamos muy felices Así que no se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y seguirnos en nuestro Instagram Como FAMENCRITO Y que es 14 Un besito para todos Y nos vemos Hasta una próxima aventura Chao